Después de tres años sin ganarla, vamos, estoy convencido que vamos a ganarla. ¡A la Madrid! Hombre, como tiene que tener. Y díselo, cariño. Y se va a perder el Barça. A ver, díselo. ¿Quién va a ganar la Liga hoy? El Madrid. ¿Con goles de quién? De Cristiano, de Kaká, de Castilla, de todos. Esta noche sentenciamos la Liga, está clarísimo. Sí, sí, sí. Ganamos hoy, tío, ganamos hoy. Por favor, sin más. Hombre, Madrid la ha ganado hoy, seguro. 0-2 en Bilbao. Quiero que gane hoy. Debe ganar y tiene que ganar. Yo quiero verla vestida y venir a verla. Estamos preparando todo a ver si cantamos por fin el alirón. Esperábamos que lo hubiéramos cantado el otro día con la ayudita del Rayo, pero no pudo ser y tiene que ser hoy.